Llegó, solía, salió sin la amiga, revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira, a mi ya vi como me miras Te le repito pero si se te olvida, envíale un mensaje que diga que no Pasa la, para que sea de falta, tengo un día vuelve a verta, no me importa lo dice cuando Pasa la, para que sea de falta, tengo un día vuelve a verta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.